Siempre, y por eso, tengo ahorita la responsabilidad de la diligencia de ti más ayer, me da mucho gusto contar con la presencia del señor Cecilio Lepe, del senador Rueda, de mis amigos, los diputados, y parto en este momento diciendo que estamos todos los que debemos estar, si así nos gusta trabajar más ayer. Gracias, presidente, como me quiere decir esto, bienvenido, señor secretario de Trabajo. Ante esta comisión dictaminadora del informe del 25 Congreso General Ordinario de la Federación Regional de Obreros y Capricinos del Municipio de Manazanillo, nos llegó con anticipación a la realización del presente Congreso, el escrito del informe de nuestro compañero Daniel Villegas Benítez, quien realizó las actividades del 7 de junio de 2008 al 7 de agosto de 2008 en la Federación Regional del Municipio de Manazanillo. Para el análisis y discusión de su caso de presente informe, ustedes fueron ahorita testigos, nos bailó la presentación en las fotos, a lo mejor ahí un poco, pero lo que sí no nos falla es el trabajo que realmente fue validado por todos los secretarios generales que conforman la federación. Partiendo del precepto de que el derecho al trabajo y la identificación del empleo son los objetivos centrales de toda política sindical y de nuestro objetivo social, compartir, que son las garantías básicas, la integración y organización, así como la protección social, hemos realizado de manera sustancial este informe que derivado del trabajo organizado por parte del Comité Ejecutivo en el periodo que concluye, es reconocer el compromiso de todos los integrantes, así como de nuestro secretario general, el compañero David Villegas Benítez, durante ese tiempo fue con los compañeros que compromiso, con los compañeros extremistas. Se cumplió. Si no hay ninguna observación, se pregunta si se aprueba. Los que estén de acuerdo, sirvanse a manifestarlo. Aprobado. Compañeras y compañeros, ¿hay alguna planilla o planillas que la presenten? Por favor, tiene la palabra la asamblea. Nombre y organización, por favor, compañero. ¿Hay alguna planilla o planillas que la presenten? ¿Hay alguna planilla o planillas que la presenten? ¿No? Así. Si gusta, pase a la segunda parte, por favor.